Háblame de ti Cuéntame de mi vida Sabes lo que sé Que tú estás Convencida Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya No sientas más amor conmigo Solo rencor No sientas más amor conmigo Yo mucho más que ayer Gracias por haberme traído nuevamente Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Tú siempre volverás Tú siempre volverás Aunque ya No sientas más amor conmigo Solo rencor No sientas más amor conmigo Yo tanto Tengo nada que ser Y eso es Pero ¿Cómo te esperaba? ¿Cómo te esperaba? ¿Cómo te esperaba? No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Es más fuerte Es más fuerte Que el amor No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda ¡Suscríbete al canal!